Y esa es una rola, un exitazo para mi haigado y maluca y la mafia rea con minibatos Toluca, el final, el final de nuestra historia. Algo Chapado 312, Martín Yulio, la mafia rea, Chavita Frujols, famoso Chester. Vámonos a bailar enamorados de esa tarde, noche, mi compadre Ray, su amor lleno de esas, de esas, de esas, de esas, no. El más poderoso, cumbia, el sabor, cumbia, el sabor, cumbia, para mi hambre. Mi señor, famoso Chester, el amor más poderoso, es echarse los sabidos, dulces, el sabor, cumbia, el amor. Y no,Black Intersection. Por mi, si no, vive el sabor, cumbia, 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 el sabor. Oye, nada más, ¿qué cumplió? Tú mire, papasasas, la banda de Isla J. Ese rey de hoy, el hijo Cana de Tadito Cedro. Para trasparle a San Luis, la empresa poderosa. Escucha el tema, mi compadre Chiquí. La banda del disco, fuerza de Toluca. Siempre contigo, vamosasas. Y más, un mítico inquieto. Gracias, John Rockwell, New Jersey. El exote mayor. Sabroso, sabroso. Juan, 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 Juan. La pareja siempre resolvida. El famoso Spocky. Alustrado. La amor que en mi cadena la familia poderosa. De corazón. Familia poderosa. Con el grito de guerra. Un saludo para el grito de Tepaluca. Megadito, Tai González. Y Juan, cachorro para el rojo y sabor Lorena. Esta noche para la familia y qué. Desde el famoso Rafa. Sabuela. Que bonito tú. Qué bonito tema. El final de nuestra historia. Frame ultra what it was. El final de la familia. La vida. El venerdote Martín. Las hermas işte. 感じ. Sabrosa. Tus amososos. La mano de San Juan Porque lo baila el magnífico Vamos a odiarse La mano de Ternajo del Valle 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 y este es el estilo el famoso chino el famoso estrés para usted el famoso chino el famoso chino el famoso chino Para el bolasco, ya tiene algún sillaje Siempre a los cielos Conviertos y un luz El taxi poderoso El famoso Junio Virus y la amable CRC Pecador Mendoza Siempre a los cielos Conviertos y un luz La banda de América Y para el magnífico inquieto Si nos pasan los saludos de América New Jersey Allá donde nos vamos a estar viendo Dios mediante Para usted En la maniación con chorros Esta noche con la boda burra Llevo el Iborga Chavita Blumos Y para eso El más poderoso Llevo ese club de señal Santero y Valvoloya Los reyes de la gira de Toluca Todas las criaturas Y en la maniación Y en la maniación Esa hermosa tú Esa hermosa tú Esa hermosa tú Hay una buena Esa hermosa tú Para ustedes Para ustedes Siempre contigo Conviertos y un partido Conviertos y un partido Y el ganador de la huella El final de los reyes Su padre Buen patrón Así vuelve a otro patrón Si esto puede los partidos Ser de bien Conviertos y un partido Conviertos y un partido Ya se va en la roja Me llamo a iglesias ¿Qué pasas? Para que lo baila el magnífico Con todo el magnífico Y el pequeño loca Esa hermosa tú Y un partido Son chiquitazo Sabes al barrio Pachorro El rapido Por morir Lleva contigo Este tema le gusta La señora Lía Velasco Juárez Le pade su comadre Yagelín La banda de Texcoco Con el magnífico Y el magnífico El marido La sanciona para mis aigados Rojas Rojas Las citas La cita 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 La banda de Texcoco ¡Órale! ¡Fan, fan, pan, 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 pan! ¡Y el diáselo de la cita Se van a ronal En la cita Mi madera 17 Famoso que sí, famoso llame Cachorros branco, pequeño Elizabeth Mi papá la pichón ¡¿Qué son las fu您as tres o menos? ¡Órale! ¡Fan, fan, pan, 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 pano, pan, pan, Toro Alyx ¡Echale el sal Tum, pum, pum, pum,cinco ya! ¡Fan, pan, 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 pan! Mi hermosa Nelly La familia poderosa Y para ustedes El más poderoso Que van a mis escates nueve Y esta noche está alejando te químico La bella es Chomsky La Chomsky Sabado Para la mal enamorada El famoso viejo Contigo